Hola amigos del Club de Emprendedores, hoy hablando, vamos a hablar de retail, vamos a hablar de retail, la importancia del mundo del conocimiento a partir de saber que el consumidor está cambiando y radicalmente y obviamente hay que entender cómo está pensando, entender cómo son sus nuevas opciones de compra, pensamientos a partir de la compra y para eso tenemos como invitado a Néstor Braidot, quien es director de Brain Decision, Braidot Center, conferencista, consultor y asesor de organizaciones y empresas y quien ha publicado más de 30 libros alrededor del mundo del neuromarketing, quien va a venir justamente este día 31 de mayo al Retail Congress y Expo que se va a dar en la ciudad de Guayaquil y queremos conocer previamente unas pequeñas capsulitas, unas pequeñas pastillitas de lo que él va a comentarnos en esta conferencia, este congreso del día 31 de mayo. Néstor, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista y vamos directo al grano. Néstor, ¿cómo ha cambiado el consumidor en los últimos 5 o 10 años? ¿Ha cambiado radicalmente? ¿Hay que empezar a reconocerlo y pensarlo de forma diferente? Bien, buenas tardes primero, buenos días y bueno, un gusto estar con ustedes y anticipando un poco lo que será la conferencia del día jueves. Bien, a ver, hay dos cosas que han ocurrido. Primero, que el consumidor, como tú bien dices, ha cambiado mucho, pero también cambió mucho la metodología y las herramientas que tenemos para descubrir qué piensa y descubrir cómo se comporta, cómo decide y cómo es el comportamiento, la conducta del consumidor. Tú sabes que en la década del 90, es decir, hace 20 años atrás, no más que eso, aparecieron en el mundo de la neurociencia instrumentos que la tecnología proveyó y que permitieron observar un cerebro humano en funcionamiento. Es decir, hasta pocos años antes, finales de los 80, había que esperar que se muera para poder estudiar cómo funciona el cerebro. Y fíjate qué importante, primero el mundo de la neurología médica recibió los beneficios de descubrir cómo funciona un cerebro, porque el secreto del cerebro humano está en su funcionamiento y no en su estructura. Un cerebro muerto, que era lo que estudiábamos antes, es un cerebro inerte que no explica mucho de su inteligencia y de sus decisiones. Ahora, inmediatamente que la medicina aprovechó esos descubrimientos por la tecnología que tenía en ese momento, repercutió fuertemente en aplicaciones que nosotros les llamamos organizacionales. La primera aplicación, la primera, fue neuromarketing. ¿Por qué? Porque en realidad los dos o tres que empezamos a trabajar en esto, Lindstrom en Estados Unidos, Morina en Bélgica, yo estaba en Salamanca en esa época, veníamos de marketing, con lo cual unimos lo que traíamos de marketing a los conocimientos que la neurociencia nos proveía. Y qué interesante, porque empezamos a ver cómo piensa, cómo decide el comprador. Y esto fue el factor de cambios sustanciales en las estrategias de marketing, a más de lo que al principio hemos dicho, que el propio consumidor cambió por la evolución de los tiempos y los cambios culturales y comportamentales en términos generales. ¿Qué es lo que se descubre? Y se descubre dónde decide el comprador, cómo decide el comprador, y eso generó una batería de herramientas nuevas, diferentes, distintas, que dieron nueva alimentación, nueva alimentación, nuevos recursos a las estrategias comerciales. Por cierto, por hacer una extrapolación mayor, inmediatamente después del neuromarketing aparecieron técnicas de neuroventa, se empieza a aparecer neuromanagement, yo he publicado un par de libros sobre el neuroliderazgo, neuromanagement también, y hoy estamos trabajando, y lo digo con una intención, en entrenamiento del cerebro de los directivos. Es decir, desarrollar más y más capacidad, más y más inteligencia de las personas. Porque el gran secreto de la nueva formación en neuromarketing no es sólo las nuevas herramientas que las neurociencias nos proveen para aumentar el maletín de herramientas que tiene un profesional de la especialidad, o un directivo, o un emprendedor, sino que también nos dan herramientas de cómo entrenar el cerebro del directivo profesional o emprendedor, desarrollar en él más capacidad, con lo cual se cierra el círculo con esto. Entonces... Descubrimos... Sí, adelante, adelante. No, le preguntaba entonces que esos nuevos líderes, estos nuevos gerentes, ahora ya lo que aprendieron en la universidad ya no basta, hay que empezar a usar estas herramientas para entender cómo funciona la mente del consumidor. Y yo le hago una pregunta, ¿puedo yo como director de un retail, de una casa comercial, puedo detectar el pensamiento de mi consumidor? Bueno, son dos preguntas. La primera pregunta, y después de años y años de hacer academia adicionalmente a mi actividad profesional habitual, debo decir que o las universidades desarrollan profesorado capacitado para dictar estos temas, o los profesionales o directivos van a tener que complementar sus estudios universitarios, porque claro está, las nuevas herramientas y los nuevos conocimientos están vigentes, y si no los han tenido en la currícula de su profesión, bueno, lamento mucho, tendrán que renovar la profesión. Ahora, ciertamente, ciertamente hay experimentos científicos concretos que demuestran que estudiando las activaciones cerebrales, uno puede descubrir cuándo un comprador está diciendo que sí, cerebralmente, o diciendo que no te compro cerebralmente. Es decir, el cerebro se activa antes que la persona exprese la decisión de comprar o de no comprar. Con lo cual, este es un tema sustancial en la nueva era que está implementando estas técnicas del neuromarketing. Eso implica que probablemente hoy, a lo que se pensaba hace algunos años, la compra ya no es exclusivamente racional. Ahora intervienen otras partes del cerebro para hacer la compra mucho más universal. Por ejemplo, entra mucho el tema de las emociones, entra mucho el tema de la influencia. Hoy, que el consumidor está más conectado a las redes sociales, le cree mucho más a personas que ya compraron un producto a que lo que la misma marca le dice. Mira, en lo concreto, hay investigaciones científicas muy, muy, muy fuertes. Dylan Haynes, por ejemplo, en Berlín, ha demostrado, digo taxativamente, ha demostrado que el cerebro de una persona se activa orientando la respuesta antes de ser consciente de la pregunta o estímulo que la provoca. Esto es un cambio sustancial. Insisto que para los que vienen de la disciplina anterior, los que por ahí se formaron hace unos años atrás, les parecerá increíble, pero esto está demostrado científicamente. ¿Por qué? Porque el estímulo, el de tu publicidad, el del escaparate, el del vendedor, ese estímulo lo que hace es activar una memoria ya grabada anteriormente en el comprador. Esto significa que esa memoria grabada anteriormente en el comprador sale a superficie e influye en la decisión de compra del momento. Quiere decir que lo que está decidiendo la compra o la no compra es lo que tiene guardado en la memoria antes del momento del estímulo. Esto es entonces que lo que importa hoy día es cuánto se ha grabado en la memoria de los compradores asociaciones de experiencias y aprendizajes positivos respecto a tu marca. Eso decidirá una compra. Si tiene grabadas memorias asociadas a experiencias negativas respecto a la marca o la tienda o el producto, eso significará una no compra. No quiero decir que toda la decisión sea, como yo le llamo, metaconsciente, bajo el umbral de conciencia, pero sí es cierto que la primera estimulación, la tendencia a decir que sí o la tendencia a decir que no, surge del metaconsciente, que es donde están todas las memorias grabadas, donde están todas las memorias grabadas. Y tú has dicho algo, las memorias se graban más profundamente, más fuertemente cuando están vinculadas a una emoción, con lo cual las emociones juegan un factor importante, porque graban más fuertemente las memorias y le da más probabilidades de surgencia al futuro. Es que lo que usted comentaba, ¿no? Esa alimentación previa al proceso de compra se basa en experiencias, y las experiencias no son otra cosa que emociones, positivas o negativas. Y por lo tanto, entonces, Néstor, ¿qué porcentaje se podría decir que la decisión de compra está hecha antes de llegar al punto de venta? Mira, las estimaciones que se hacen en función justamente de este análisis de memoria hablan del 95%. Esto significa decisiones prácticamente en su totalidad hechas en base, yo no quisiera decir antes de llegar al punto de venta, yo quisiera decir hechas antes de la estimulación consciente. Esto significa previamente a la consciencia, hay una metaconsciencia, bajo el umbral de consciencia, que está marcando una tendencia. La tendencia significa que es una influencia de tus memorias haciendo decir que sí o haciendo decir que no. Muchísimas gracias, Néstor. Esto yo decía que fue un abreboca a su conferencia que va a dictar en el Retail Congress y Expo del Mayo 31. ¿Nos puede dar algunos pequeños tips o unos pequeños elementos para generar esa expectativa en la gente que está esperando su conferencia de lo que va a dictar ese día? ¿Cómo compra una mujer versus cómo compra el hombre? Pequeño problema, ¿verdad? Los cerebros son diferentes, el cerebro de la mujer es distinto y se comporta de manera diferente que el del hombre. No estoy diciendo ni mejor ni peor, estoy diciendo diferente, distinto. Guau, yo creo que está la mesa servida, hay que ir a ese Retail Congress y Expo para poder aprender de parte tuya cómo compra la mujer. Muchísimas gracias, Néstor, y espero que tu visita a Ecuador en los próximos días sea fabulosa y que la gente quede encantada con tu conferencia. A ti, gracias. Gracias, Néstor. Nos vemos. Chao. Adiós.